Señora relatora, en México la violencia contra la mujer continúa en aumento, con una tendencia de muertes, entre otras, por el uso de armas de fuego, con un total de 1.5 mujeres víctimas por cada 100.000 habitantes. Tan solo durante el primer trimestre de 2021 ocurrieron 954 homicidios dolosos contra mujeres, 239 clasificados como feminicidios. Nos preocupan las múltiples omisiones y negligencias del Estado para la clasificación de estos delitos como feminicidios. Además de la inexistencia de políticas públicas orientadas a garantizar la repatriación y la no repetición, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas, los recursos humanos y materiales son insuficientes para lograr efectivas transformaciones que ataquen de manera estructural la violencia de género que existe en el país. La impunidad es la regla en los delitos contra las mujeres, incluyendo el caso de Verónica Razo Casales, detenida de forma ilegal y arbitraria en 2011, sometida a tortura física, psicológica y sexual y forzada, admitió un delito que no cometió. A pesar de las múltiples quejas ante instancias estatales, ninguna respuesta fue obtenida para lograr una reparación y su inmediata liberación. Como en muchos otros casos en el país, el Estado mexicano es responsable por incumplir su deber de garantizar la justicia, protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Solicitamos su asistencia para que México cumpla con las recomendaciones y obligaciones internacionales que buscan crear un país libre de violencia contra las mujeres. Muchas gracias.